La Copa Mundial Femenina La Copa Mundial Femenina En Canadá terminará este trofeo que ha sido descubierto en la Ciudad del Fútbol donde arranca la gira mundial Live Your Goals de FIFA. La FIFA tiene el fútbol femenino como una de las prioridades fundamentales en los próximos cuatro años y bueno pues ha doblado la inversión que tenemos en los programas de desarrollo. Tenemos muchos proyectos incluyendo proyectos para desarrollar ligas, para desarrollar el fútbol base. Un taller en la Ciudad del Fútbol con personalidades destacadas ha dado el pistoletazo de salida a unos actos que han llevado el trofeo al Cerro del Espino y de allí al Corte Inglés del Madrileño Paseo de la Castellana donde permanecerá hasta este domingo para quien quiera, supersticioso o no, fotografiarse con él. No, no tengo supersticiones normalmente y además en este caso concreto no lo he tocado entonces no ha lugar a esa superstición. El seleccionador prefiere no tocar un trofeo por el que España luchará en los estadios canadienses y que antes seguirá como el fútbol femenino haciendo afición.